Con mi equipo, vengan a ver Me gustan las mujeres, loco Me gustan las mujeres Vienes solitas Las mujeres a mí me gustan Pero solteritas Vienes a las mujeres Vienes solitas Las mujeres a mí me gustan Pero solteritas ¡Vengan! 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 ¡Ay, que vino más fuerte! ¡Que vino! ¡Que vino la misma quieresame ¡Hay que verte Limos! ¡Viva su 됩니다 ¡Siega! ¡Vengan! ¡Vaソ Radio! ¡Siega! ¡Viva su territorio! ¡Siega! ¡Vaソcon! ¡Viva su Kimberly! ¡Viva su memories ¡Viva su focus! Bueno, me salssé al baño ¡Hasta que salen los demás! ¡Pré 피�akas desacenas! ¡Vaソadena bailando ¡Hasta que salen los demás! ¡Es que no viven su выбicho ¡Más esperanza como tonerito! ¡Vengan con mejor manera Ni siquiera madranito ¡Maile el cielo rico! Nunca he ab Schedulado ¡Sí! ¡Aha! ¡Aha! ¡Lo único que quiero! ¡Suscríbete! ¡Los 6! ¡Bien! ¡Aha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!